Aquí en el sector Plaza del Viento, con nuestro director de SPLAC, don Pedro Urán Ivanov, literalmente con el laboral puesto, para que nos comente cómo va este proyecto aquí, que la verdad que está quedando muy hermoso y hay bastante avance, Pedro. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Miguel. Bueno, sí, efectivamente avanzando. Estamos ya muy próximos a terminar todo lo que los cimientos o fundaciones de las estructuras metálicas. Lo que pueden ver ustedes a continuación, ¿cierto? Esto es básicamente los pollos que van a permitir apoyar ahí los pilares metálicos y sobre ellos va a ir toda la estructura del paseo, que es en el aire, ¿cierto? Una estructura tipo parrilla, muy similar al Arroyo Burgo, que va a estar alrededor del cerro. Y acá arriba, donde estamos en este minuto, Miguel, ya está lista la loza, están listos los arranques de lo que serían las piernas de las esculturas de los Aoniquén, ¿cierto? Aquí van a ir a asamblar las esculturas. Aquí van a ir las esculturas y en este momento estamos trabajando en iniciar el proceso de darle continuidad a la altura de estos elementos escultóricos, que van a ser de aproximadamente 6 a 6,5 metros de altura. Es una familia Aoniquén, hombre, mujer, con hijo y un hijo adolescente, por decirlo. Son tres personas más un perro que estarían puestos sobre esta loza. Entonces estamos trabajando en distintos frentes en este minuto, terminando las fundaciones para iniciar la estructura metálica. En paralelo, trabajando ya al inicio del levante de las esculturas en su esqueleto, digamos, que es un esqueleto en acero. Después van a ser revestidas con hormigón. Y también trabajando en otros frentes como la definición de las aceras y veredas que van a permitir el desarrollo y recorrido de lo que es este mirador de la bienvenida Aoniquén. Pedro, bueno, comentar que este es un periestro fiel y la verdad que, bueno, también hacer el llamado a la gente acá, sobre todo durante la noche, que evitar transitar por estos lugares porque hay muchas herramientas por acá, hay mucho material, que aunque hay camas, las instaladas y todo, pero más que nada para que la gente tome la precaución de no acercarse por seguridad también a este sector. Así es, una obra que está en construcción, como toda obra, siempre está sometida a riesgos por circulaciones indebidas, inapropiadas, sin los elementos de seguridad. Y por lo tanto, justamente me sumo a tus palabras, pedirle a la gente que por favor evite, mientras estamos en ejecución de la obra, acudir al lugar, ¿cierto?, para no sufrir ningún percance o accidente. Estamos con una obra de administración directa, es decir, nosotros mismos estamos haciendo este proyecto, para que la gente también lo sepa, las esculturas también son de origen municipal y de construcción y desarrollo también municipal, es decir, un desafío bien grande porque estamos trabajando una técnica que no es sencilla, pero que apostamos a que nuestros colaboradores, trabajadores de la municipalidad y del proyecto nos apoyen, ¿cierto?, en lograr este desafío. Es un bonito desafío porque va a permitir generar un lugar más dentro de la estructura de recorridos de Chile Estico para que la gente pueda venir a sacarse las fotos, mirar el paisaje, una vista maravillosa de este lugar y las esculturas le van a dar un tremendo realce y además un tremendo significado al lugar. Respecto a los tiempos y al avance que está todo dentro de los tiempos, llevamos cuatro meses de un total de seis, estamos con el pequeño retraso asociado a las fundaciones, no ha sido fácil, insisto, lo estamos haciendo nosotros con nuestros propios, digamos, funcionarios y trabajadores. Esperamos cumplir en el plazo de seis meses, sin ninguna duda, las estructuras metálicas ya vienen en camino, el fierro y acero para el montaje de la estructura, también parte de él ya está en la obra. Terminando los hormigones nos dedicamos solo al acero y debiéramos estar en los dos meses que nos quedan terminando sin problemas.